Hola de nuevo, ¿cómo están? Ha pasado un tiempito desde la última vez que grabé un video y eso es principalmente porque la cámara con la cual suelo grabar se echa a perder a mí bien le rompí un dictador lamentablemente bueno, es por eso que yo tomé el PC de mi papá que tiene una camarita para mandarles un saludito bueno, les voy a contar algo una anécdotilla para hablar de cualquier cosa hace más o menos tres años yo estoy yendo a la clínica veterinaria del hipódromo a ser práctico no todos los días, pero si hablamos de tiempo acumulado llevaría sus cinco meses la cosa es que la mayoría de la gente, sobre todo los doctores aún no saben mi nombre ¿qué dicen eso entonces? a principios de este mes no, mentira hace dos meses atrás comencé a llevar una piocha para los que no saben lo que es la piocha la piocha es como un distintivo así aquí tiene tu nombrito pido Natalia Abusleme ¿qué pasó? la gente empezó oh, tú debes ser paisana y yo sí soy árabe ¿qué pasó? la poca gente que me llamaba por mi nombre me empezó a decir paisana esa piocha voló desde mi pecho desde el momento en que me di cuenta de aquello nunca más lo sé preferí que siempre me llamaran doctora a que paisana me aconsejaba paisana bueno a propósito de problemas con el nombre hay gente que confunde mi nombre con otras palabras y sobre todo como Word corrige mi nombre he aquí una pequeña anecdotilla con los vicios de mi querida Amigazana de una cosa que pasó hace un tientillo leonés hola soy Natalia Agusleme y voy a buscar canales en mi mochila y